...tenerá contaminación a los demás pollos que están en la misma bandeja, ¿ya? Vendían y horneaban pollos en mal estado y en condiciones insalubres. En las cinco avícolas ubicadas en el Girón Mantaro, donde incautaron una tonelada y media de pollos, menudencias y carnes de res congelados y contaminados. Se decomisaron los productos, así como también los utensilios que se encontraban en estado deplorable. El operativo se realizó por la Red de Salud, la Municipalidad de Huancayo y la Fiscalía. También encontraron en un establecimiento un horno para asar pollos, sucio, con insectos y grasas acumuladas en sus alrededores, como también la mala higiene de los pollos. Las carnes contaminadas encontradas en los establecimientos fueron decomisados para evitar que sean vendidas al mercado y así prevenir la transmisión de enfermedades por alimentos, como la infección estomacal causada por la salmonella y el síndrome de Guillain-Barré, que una de sus causas es el consumo de alimentos con mala higiene. Además, la bióloga Diana Mendoza Medrano, del Área de Salud Ambiental de la Red de Salud del Valle del Mantaro, recomendó a los establecimientos realizar la limpieza adecuada de sus equipos, como también de su local y de los pollos, para que así sea apto para el consumo humano.